Bien, lo que vamos a hacer a continuación es enseñarles a colorear utilizando el Paint Tool 6. En este caso vamos a colorear sin necesidad de tener una línea de arte. La mejor opción es haber delineado el dibujo. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, tienes que presentar un ejemplo de un proyecto coloreado? ¿Qué sucede si tienes que tener un proyecto listo para trabajar y no tienes tiempo para delinear? O sea, en este caso no tienes el tiempo para hacerlo. Yo te voy a enseñar una manera de cómo colorear, pero sin necesidad de usar una línea de arte. En este caso lo vamos a hacer por capas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Todos ustedes han visto, han recibido en el WhatsApp, en su grupo de WhatsApp, hay dos imágenes de Gohan, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear un archivo nuevo, ¿no? O sea, ustedes van a crear un archivo nuevo, así, archivo nuevo. Y le ponen A4, ¿no? Que esté en 350, como siempre, ¿no? A4, 350 DPI. Le das clic a esto, le pones OK. Y te sale esta hojita de acá. A continuación, esta hojita la vas a ver para que puedas ver mejor el coloreado. Ahí mismo lo vas a dejar la hoja. Yo creo que estaría bien así, ¿no? Ahí estaría bien la hojita. Ya, y miren, chicos, acá en esta hoja vas a pegar el dibujo de Gohan que está delineado. Es decir, es pura línea. ¿Dónde está esa imagen? Está en el WhatsApp. Abres la imagen de WhatsApp en tu computadora. Le pones clic derecho a copiar imagen. Y acá, en el Painter, ahí pones pegar. Entonces, ahí tienes la imagen de Gohan, ¿no? Acá está, mira. Ahí está la imagen de Gohan, ya. Ahora, quiero que pongas esa imagen de Gohan en toda la hoja que está acá, ¿no? Entonces, apretas Control sin soltar, más la tecla T de taza, ¿no? Y, bueno, lo puedes mover un poquito por acá. Apretas Shift sin soltar. Y de una esquinita lo vas agrandando. Cosa que el dibujo se queda acá, ¿no? Así. Ahí está el dibujo de Gohan. Ya. Y te cuento que lo que estamos viendo ahorita en este momento, chicos, esto no tiene un Linework, como siempre, ¿no? Un Linework no tiene. Pero lo que sí tiene, al menos, son las líneas, ¿no? Y mira, sí se pueden apreciar. Ahí están. ¿No? Mira qué buena línea. Me gusta cómo lo han hecho a este dibujo. Está muy bonito, por si acaso. Entonces, por favor, en este momento, todos ustedes hacen una nueva hoja de A4. Y quiero ver a su Gohan. Quiero ver al Gohan como está en la pantalla. Bien, ¿ok? Vamos. Los espero para seguir con el siguiente paso. Ahora, si yo quiero trabajar tranquilo, aprieto en la capa 1, en la capa que está debajo de esta capa de Gohan, en la capa 1 aprieto, y aprieto cubo, y voy a pitar de gris el fondo. ¿Sabes por qué lo hago, chicos? Porque yo quiero que al momento de trabajar, mi vista no se canse. Y también quiero saber si he coloreado bien algunas partes, ¿no? Pero se han dado cuenta que cuando yo pinto el fondo, parece que la imagen todavía tiene partes blancas que en sí no es una imagen PNG, no es una imagen CVC. O sea, no es una imagen con esas características. Por eso aprieto CTRL-Z. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer para que esta imagen se quede así, totalmente traslúcida, no? Cosa que cuando yo pinta el fondo, se vea todo totalmente pintado, no? Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Me voy a la capa donde está el Gohan, acá, en esta capa, y voy a irme a la opción de arriba que dice Capa, y le voy a poner la opción Luminancia para Transparencia. Hago clic. Y mira lo que va a pasar, ¿ah? Cuando quiera pintar otra vez la capa 1 de gris, mira lo que sucede, chicos. ¿Ves? Se ha pintado totalmente la... La capa 1 ha hecho que cuando esto está como Luminancia para Transparencia, entonces puedo ver ya el dibujo totalmente limpio como para poder pintar sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿ya? Bien, entonces, por favor, el alumno que ha logrado esto, me avisa con la mano levantada. Bien, ahora ya tenemos al Gohan acá, ¿no? Ahora, lo que vas a hacer es lo siguiente. Yo necesito un modelo, un modelo para colorear este Gohan. Es por eso que en el WhatsApp web que les he enviado una foto de Gohan coloreada, le van a dar clic derecho a esa imagen, copiar imagen, y automáticamente acá van a poner editar y ponen pegar. Ahí está el Gohan coloreado. Este Gohan coloreado, por favor, chicos, va a ser nuestro ejemplo para atrapar los colores de este Gohan y utilizarlos en nuestra imagen que vamos a colorear. Ya, por favor, ahí nomás que quede el Gohan, ya. Así que quede el Gohan. Los alumnos que ya han logrado tener este Gohan coloreado ahí, por favor, me avisan dando like al Zoom para poder estar todos a la par. Bien, ahora que tenemos al Gohan acá en esta parte, yo te recomendaría, para que no te confundas, te voy a recomendar que este Gohan, esta capa donde está el Gohan coloreado, lo subas, clics y saltar y súbelo y mándalo encima de todo. Que esté encima de todo, ya. Bien, entonces tenemos primera capa de arriba, el Gohan coloreado, segunda capa, el Gohan que vamos a colorear, y tercera capa está la capa gris. Como te había comentado, la capa gris me va a ayudar a saber, por ejemplo, que estoy coloreando bien, ¿no? Y también para que mi vista descanse un poquito. Empezamos, chicos. Primero lo que vas a hacer es esto. En la capa 1, en la capa 1, vas a crear nueva capa. Clic. A esta nueva capa que has creado le vas a poner el nombre de, este, ¿sabes qué vas a poner? Ponle cabello, ya. En este momento, chicos, lo que vamos a poner es colores base. Entonces, todos, por favor, han creado una nueva capa encima de la capa 1. A esa capa le pones cabello. ¿Cómo le cambia el nombre, profe? Fácil, le das doble clic a la capa y al darle doble clic te da la opción de ponerle otro nombre. Bien, le pones cabello y mira lo que vas a hacer, ¿ah? Te vas a acercar al cabello de Gohan, así, y vamos a ir pensando cuál es el color que vamos a utilizar. ¿Qué color utilizamos en este caso para pintar el cabello de Gohan? ¿Sabes cuál es el color que vas a utilizar? Es el color que es originalmente el cabello del personaje, ¿no? Yo lo que veo, chicos, es que el cabello del personaje debería ser amarillo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, a veces los colores no corresponden y lo que voy a hacer es esto. Voy a elegir la herramienta gotero o también puedes apretar, apretas el botón AL sin soltar y te aparece un gotero, mira. Te aparece un goterito, ¿no? Entonces, yo voy a elegir el color de acá, el color de acá adentro, ¿ya? Este color está adentro, clic, y mira, ya lo elegí. Pero, bueno, no hay problema. Entonces, me alejo, ya tengo el color clonado y en esta capa de era cabello, acá voy a empezar a pintar todo el cabello, chicos. Para pintarlo, pues, no hay ningún problema, puedes utilizar cualquier herramienta la que más te guste. Yo elijo bolitinta porque me gusta mucho bolitinta y con el mouse voy a empezar a pintar. Ya pinten nomás, chicos, sin ningún problema. Pinten en el cabello, pinten. Esta es la parte divertida del tema de hoy. Ya, entonces vamos a pintar, chicos. Ya pintamos. Yo estoy con el mouse ahorita. Si tú tuvieras una tableta gráfica, también, pues, sería tal vez más fácil, ¿no? No hay problema. Bien, ahora, te das cuenta que estoy pintando y no estoy utilizando línea de arte. Por eso, chicos, la línea de arte es importante porque cuando haces línea de arte, ¿cómo te explico? Las cosas son más rápidas, chicos. Las cosas son más fáciles, ¿no? Acá, ya, ok. Acá te vas a demorar, está bien. Te vas a demorar, pero el detalle es que también te saca del apuro, ¿no? Te saca un poquito del apuro, ¿no? Bueno, al final, chicos, lo importante es aprender varios caminos. Otra forma de colorear es así, mira, elige la herramienta selección, que hay una herramienta lazo. Agarras acá, ¿no? Y eliges acá, por ejemplo, los bordecitos. Acá también, con el clic, eliges los bordecitos acá. Acá también eliges el borde y mira, seleccionas todo esto y al momento de seleccionarlo quedan así como hormiguitas, ¿no? Apretas el bote de pintura y lo pintas. Luego apretas Control-D y ya está. Ahora, si te acercas con la lupita, pues han quedado espacios salientes. Lo borras nada más, no hay problema, lo borras y sigues con la historia, ¿no? Pero chicos, escuchen, cuando ustedes hagan esto, quiero contarles que la capa, la línea, siempre debe estar por encima de los colores, ¿ya? A ver, voy a poner en práctica esta técnica de lazo. A ver, ¿cómo sería? A ver, agarro el lazo, selecciono, trato de seleccionar todo esto, Mira, selecciono así, con la herramienta lazo, claro que sí. Estoy con el mouse, muevo por acá, cierro por este lado, me voy por acá, tengo que cerrarlo, tengo que buscar el otro extremo para cerrarlo. Lo cierro, aprieto el cubito y lo pinto. ¿Te das cuenta? Apreto control D de dedo y lo deselecciono y ya está. Me acerco con la lupa y voy revisando acá, por ejemplo, se me escapo un poco, no hay problema, lo borro. Ya, este, si tú sabes otra forma de colorear, no hay problema, aplícalo también, ¿no? Ya te enseñé otra segunda forma de colorear, mira. Ya, ahora, hay otra tercera forma de colorear que me parece curiosa, ¿sabes cómo es? Es así, mira, voy a practicarlo acá en el, en este cacho, en este cacho que está acá grandote, ya mira, selecciono acá, mira, empiezo a hacer este con mi pulso, ¿no? Empiezo a mover así el pulso, vamos pulso, no me falles, por favor, sigo y sigo y sigo con el pulso ahí y sigo por acá y es como si encontrar otro punto, voy a encontrar otro punto y lo voy a unir, ya ahí está, lo uno, ya los uní ya, ahora mira, como ya uní todos los puntos, esos puntos que del inicio al final, aprieto cubo y mira, ¿ves? es decir, haciendo esto, mira, haciendo esto, lo cierro, aprieto cubo y lo pintaste, ¿te das cuenta? Es otra manera de pintar, ¿ve? Bien, entonces voy a hacer lo mismo, ya aprieto bolitinta, yo en mi caso uso bolitinta, me gusta mucho esa herramienta, acá selecciono, voy por el borde, por acá también voy por acá, no importa, si te saliste, no importa, tú sigue nada más, ¿ya? Sigue nada más, lo cierras, y lo pintas, de esa manera como que te ahorras un poquito estar haciendo esto, mira así, uy, tengo que apurrarme, yo puedo, yo puedo, así te vas a llamar un año, ¿no? O sea que no, pues al final puede ser que hay otras maneras de colorear en la cual te sea un poquito más fácil, ¿no? ¿Cuál te gustó más? Tú eliges, tú eliges la forma que te gustó más, ¿ya? Ahora, profe, pero lo que está haciendo es que hay imperfecciones, profe, claro, no hay problema, hay imperfecciones, pero yo ahorita, este, para poder ahorrar un poquito de tiempo, lo hago así, y ya después, chicos, pues tú que tienes más, más este tiempo para poder trabajar, lo arreglas, ¿no? Otra forma de colorear sería agarrar la herramienta de selección, ¿no? Haces un poquito más grande la punta, ¿no? Seleccionas toda esta parte, mira, lo seleccionas, ya, por ejemplo, ¿no? Lo seleccionas así, ya, lo seleccionaste todo esto, ya supongamos que ya tienes todo el cabello seleccionado, ¿no? Ahí está, lo selecciono, por acá, el problema es que, tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí está, ya no importa que me salga un poco, no importa, ya me salí, pues sigo acá, ya, uy, me salí, ya no importa, sigo nada más, sigo, acá también, selecciono esto, ya, por acá también lo selecciono, recuerda que estamos en cabello nada más, estamos en cabello, acá también un poquito, ahí está, y cuando lo seleccionas, pues este, luego de esto aprietas la herramienta cubito, y clic, y lo pintaste, ya pintas, control D, no te olvides, control D, y luego que pintas todo el cabello, pues ya ahora te dedicas a mejorarlo, ¿no? Te secas con el lupo, y agarras tu borradorcito, y empiezas a borrar los bordes que se te han escapado, ¿no? Ahí está, chicos, vamos, ahora sí, es momento de divertirnos, chicos, vamos, pinten el cabello, no te olvides, tienes que estar en la capa de cabello, tienes que pintar en la capa de cabello, para que puedas manipular con más facilidad, esta capita, recuerden, estamos en este momento, chicos, estamos poniendo el color base, ¿ya? Vamos, chicos, tú puedes, ya, todos pintando el cabello, muy bien, por acá, creo que me faltó un poquito, ahora por este lado, muy bien, chicos, este, bueno, chicos, yo te diré que, sí, después debe haber otras formas de pintar más rápido, ¿no? quién sabe, ¿no? Tengo que investigar un poco más, ¿no? Posiblemente puede haber otra manera, no quiere decir que, estas sean las únicas formas de colorear, así que, chicos, estoy acá, ¿no? Bien, bueno, ahora, mientras ustedes están coloreando, ¿no? Recuerden, chicos, que este color base, al tenerlo ya listo, al tenerlo ya atrapado, es mucho más, más efectivo hacer este color base, porque ya lo vas a poder utilizar para lo que tú quieras, ahorita te voy a enseñar cómo se utiliza esto, ¿ya? Bien, ahí estoy, por acá también, ¿sabes? Me di cuenta que, también, de pasadita, podría agarrar las, las cejas, sí, también puedo agarrar las cejas, pero, bueno, voy a tener que pensar bien eso, ¿ya? A ver, acá borro, mira, queda un poco, por acá también borro un poquito, acá pinto también un poquito, mira, para más o menos agarrar bien, el color. Perdón, acá, ¿no? Vamos, chicos, tú puedes. Mientras yo termine ya de pintar el cabello, por favor, cuando yo te pida que compartas la pantalla, solamente quiero ver cómo estás trabajando, ¿ya? Ya, este, quiero, quiero ver cómo estás pintando, no te preocupes, no te voy a decir nada malo, al contrario, voy a ver si, si alguna cosita que estás haciendo, se puede mejorar, ¿ya? Bien. Bueno, chicos, este, Gohan es mi personaje favorito, me gusta mucho, pero este Gohan, ¿ah? no sé, como que me pareció el mejor de todos. Bueno, también estaba chévere el Gohan del futuro, ¿no? Ese también estaba muy bueno, o sea, tenía muy buena historia, ¿no? Bien, ahora, pues, veo en imagen, a ver, creo que las cejas de una vez las voy a elegir, ya las cejas también, ¿ya? Bien, las cejas, agarro por acá y pinto. Gracias. 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 Muy bien, entonces, ya, yo tengo el cabello, ¿ya? Yo tengo el cabello de Gohan, en la capa que te había comentado. Bueno, ahora, este, tengo que tener cuidado acá también, en la parte del cabello, acá hay algo que, que no le he delimitado bien, pero, acá se ve diferente, Por eso así lo, así lo he dejado, así lo he dejado. Y aquí otra parte María y acá, veo que ya no hay más. Ya, ahora la piel, ¿qué hago con la piel? De nuevo, capa 1, ah, pero, pero antes de eso creo que me lo voy a esperar, ¿ya? Lo voy a esperar a todos, ¿sí? Bien, en este momento voy a pasar por sus, por sus carpetitas, para ver qué está pasando. A ver, eh, compartimos la pantalla, por favor, este, si Amara. Sí, para ver cómo trabajas, y yo, mientras vas trabajando, voy viendo qué estás haciendo, ¿ya? Bien, ahí estamos viendo, este, uy, qué bonito, y ahora terminaste de pintar, te felicito, muy bien, muy bien, perfecto, gracias, Mara. Ahora voy con, este, Franco, Franco, por favor, enséñame tu avance. Muy bien, Franco, estás ahorita haciendo la selección de todo el cabello, perfecto. Vamos ahora con, este, María Fernanda. Sí, Muy bien, perfecto, eso es, el cabello prácticamente ya está pintado, gracias, María Fernanda. Bien, bien, entonces ya, este, en la segunda ronda que pregunte, voy a ver cómo va, Noelia, y, hola, James, ¿Cómo estás, James? Este, te quiero contar, James, que estamos con este dibujo de Gohan. Lo, lo ubicas, por favor, en una hoja 4. Y, y si tienes alguna duda, por favor, me avisas ya, este, James, me avisas ya, para poder guiarte. Bien, ahora, voy a pintar ahora la piel. ¿Saben qué, chicos? Esta es una historia muy bonita de capas, nada más, capas, mira, ahora voy a crear, voy a capa 1, y creo una nueva capa. Esta nueva capa que he creado, chicos, que esté de preferencia debajo de la, de la capa de cabello, ¿ya? ¿Para qué? Cuando tú pintas esto, por ejemplo, de la piel, mira, te voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Voy a, voy a hacerle doble clic a esta capa, y voy a poner cabello, este piel. Piel. ¿Qué pasa si la pongo debajo del cabello? Yo supongo que cuando pinte la, la piel, no va a pasar por encima del cabello, ¿no ves que está debajo del cabello? Entonces, profe, ¿cómo lo, cómo lo confirma? Sí, mira, me voy a, me voy a la piel, selecciono con el gotero, aprieto AL sin soltar, espérate, AL, y ahora sí, AL, aprieto el color de la piel, me alejo, y me voy ahora a la capa de la piel. Mira lo que va a pasar, cuando estoy en la piel, y estoy en la capa de la piel, que está debajo del cabello, acá de la capa cabello, a ver, cuando esté pintando, no va a pasar por encima, ¿ves? La piel solamente va, vas a pintar solamente la piel, pero no te vas a preocupar en que, oye, que ya pasé por encima del cabello, mira, qué bonito, estás pintando, pero no estás invadiendo el cabello, esto es muy interesante, te puede ahorrar mucho tiempo, al momento de estar haciendo un trabajo, esto está muy bueno. Bien, entonces, acá estoy pintando ahora el color base para la piel, bien chicos, ahora, este, esto, este es buenazo chicos, esto del pintado es muy bueno, claro, hay otras técnicas de pintar, pero, esta te puede ayudar mucho, ¿no? No tengo ningún problema en pintar, porque el cabello está encima, mira, vas a ver cómo queda si le quito el cabello, mira, ¿ves? mira cómo queda, pero, pero el cabello, pues, está por encima de todo, y, y estoy solamente con el mouse, Ya, ahora, si vas a crear ahora la capa para la ropa, y estás pintado del cabello, ponte a pensar, ¿no? ¿Qué te convendría? ¿Qué cuando pintes la ropa esté por encima de la piel o que esté por debajo de la piel? Ponte a pensar en eso, cuando tú pintes la ropa, ¿qué te conviene? ¿Que la piel, que el color de la piel esté encima de lo que vas a colorear, vas a colorear el vestido, la ropa, o que esté debajo? Ahí, entonces, esas son cositas que uno se pregunta también, ¿no? Bien, entonces, acá sigo pintando esto, Ahí está. ¿Cómo se llama esto, chicos? Esto se llama color base, acuérdate, estamos poniendo el color base. Ya, si en esta clase, pues, por ejemplo, solamente nos alcanzó el tiempo para el color base, no importa, chicos, al menos ya, para la próxima clase, tendríamos que, ya empezar con las sombras, ¿no? A ver, ¿qué otra parte hay piedra? A ver, los brazos, ya, perfecto, los brazos, a ver, ¿cuál es el brazo acá? Ah, ya, está cubriendo la tela, está cubriendo el brazo, acá está. Ah, ya, entonces, cuando pinte la ropa, la capa de la ropa debe estar por encima de la piel, para que cuando pinte, algún error que se me ha pasado, por ejemplo, este de acá, se me pasó la piel, lo puede tapar también, ¿no? Y ahora, la otra manera sería, selecciona todo esto de una vez, selecciona esto, como te había comentado, ¿no? Seleccionas así, ahí está, lo seleccionas, y luego, lo pintas de una vez, ya está, listo, más rápido, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, chicos, estamos pintando capa por capa. Estoy seguro que algunos de ustedes, tal vez, ya conocen otros programas de coloreado, ¿no? de dibujo, de dibujo, y hay varios chicos, ¿no? Por ejemplo, Jump Studio, ¿no? La Jumps, que es esa entidad que recolecta los mangas, en concursos y todo, ¿no? Tiene su propio programa también, la Jumps, el famoso Medivang, también, seguro lo conocen, ¿no? Medivang, pero yo prefiero trabajar con Paint Tool 6, me gusta más este programa, me parece más estable, en todos los años que estoy enseñando a dibujar, siempre utilizo el Paint Tool 6, y nunca tenía problemas de que se me ha colgado, de que se me ha apagado de improviso, nunca he tenido ningún problema, pero cuando trabajaba con el Clive Studio, uy chicos, se me colgaba la máquina, era muy, o sea, es un buen programa, sinceramente, Clive Studio es muy bueno, lamentablemente es pesado, ¿no? Y, y requiere una buena máquina, pues chicos, no hay duda de que requiere una buena máquina, requiere un buen internet, y bueno, no cumplo todavía con ese requisito del buen internet, ¿no? Así que, hay que, hay que utilizar otras soluciones, ¿no chicos? Hay que utilizar otras soluciones. Bien, acá está esto, mira, más fácil, ¿no? Más rápido todavía, más rápido. Bien, y acá ya tengo el color base de la piel. Profe, ¿dónde pintó la piel? La pinté en otra capa que he creado, no la he pintado en la misma capa de cabello, porque, chicos, te soy sincero, trabajar con varias capas es mejora, trabajar con varias capas es mucho mejor, que trabajar en una sola. Hay personas que dibujan como los dioses en una sola capa. Sí, yo conozco varias personas que hacen eso. Pero, pero bueno, ellos tienen su mundo, ¿no? Ellos ya tienen experiencia, saben pintar, saben colorear, saben de todo. Entonces ya, tal vez a ellos no les gusta mucho hacer capas, o quién sabe, ¿no? A ver acá, creo que en el piecito hay una parte de su pie que se ve, Ahí está, mira, prácticamente por el tobillo. Acá también hay piel, ¿no? Ahí. Vamos a pintar esta parte, ¿eh? Ahí está. Lo pinto. Se me salió un poquito de esto, pero no importa, pues la ropa la voy a poner encima, no hay necesidad que la borre, acá también. Bueno, va quedando así. Ya está. Bien, chicos, ahí tengo la capa de la piel pintadita, ¿ya? Yo tengo la segunda capa, yo tengo el cabello, yo tengo la piel. Ahora, para no llenarte tanto de capas, tú no vas a hacer que ahora le pinto el brazo derecho a una capa, le pinto el brazo izquierdo a otra capa, no. Agarra de una vez todo, ¿no? Segunda reunión, chicos, para poder explicar más, ¿ya? Hay que esperar a que se cierre esa audita la reunión. Bien. Mira, por ejemplo, ¿cuál es la importancia, no? Mientras van llegando los demás compañeros, ¿cuál es la importancia de poner un fondo gris al coloreado, no? Mira, por ejemplo, ¿qué pasa si le quitar el fondo gris? Ya, al momento de quitar el fondo gris, el dibujante, la persona que está trabajando va a decir, ya, ya tengo, ya tengo el color blanco, ya, ¿no? Pero, pero no, pues chicos, no, no es así. Tú tienes que pintar de blanco esta capa, ¿no? Por eso se pone el color, el color gris se pone, para saber qué partes de tu dibujo aún no se han coloreado. Es por eso, chicos, que por favor, cuando ustedes usen el Paint Tool 6 y quieran colorear, siempre usen un fondo gris como apoyo, ¿no? Bien, ahora, ya creé la capa cabello, ya hice la capa piel, ahora, adivina qué, voy a hacer una nueva capa, me voy a la capa 1, creo una nueva capa, y acá voy a poner blanco, así voy a poner, así lo voy a llamar, blancos, ¿no? Blancos. Ya, cuando digo blancos, pues, todo lo que son blancos, o sea, por ejemplo, a ver, la capa, qué color blanca, ¿no? No sé, lo puedo, lo voy a aclarar ahorita, también los ojos, mira los ojos también, la parte blanca de los ojos, ¿qué más? Ya ni más, chicos, ya ni más. Entonces, en este caso, pues, yo voy a utilizar esta nueva capa, blancos, ya tengo capa de cabello, mira, quítale el ojito y lo vas a arreglar, cuando me viera cabello, la piel, ahí está la piel, ya la tengo, perfecto, en otra capa, ¿no? Y ahora la capa blancos, todavía no está pintada, entonces, ya estoy en la capa blancos, ahorita que la nueva capa que he creado, entonces voy a pintar, voy a clonar este color de acá, este colorcito, lo voy a clonar, aprieto goterito, selecciono este color, y ahora sí voy a pintar con, sin ningún problema, la capita, ¿ya? A ver, tengo que estudiar un poco la capa, a ver cómo es, ya, parece toda una sábana, ¿sí? Y entonces empiezo a pintar, aprieto, acá de frente le mando, ¿no? Como que ya, ya tengo la idea de dónde pintar de blanco, ¿no? Ahí está, chicos. Bien, hay personas que les gusta colorear, hay personas que les gusta colorear, por ejemplo, yo tenía amigas, y amigos, pues, que, cuando estaban enfermos, esos tiempos, ¿no? cuando uno estaba enfermito, a mí me traían mis historietas, me traían mis historietas de pájaro loco, Mickey Mouse, ¿no? Me traían mis historietas para leer, mientras estaba echado en mi cama, recuperándome. Otros les gustaba colorear, ¿no? Oye, mi cuerno ha coloreado, gracias. Otros tiempos, chicos, sí, este, tiempos prehistóricos, ya, pero, bueno, siempre es bonito tener un cuerno para colorear, ¿no? Bien, en este caso, estás coloreando de manera virtual, ¿qué te parece? Estás haciendo algo que tal vez, muy pocas personas conocen, hay personas que no saben hacer esto, chicos. Sí, es verdad, Franco, tienes razón, buenos tiempos, y, y bueno, de pasadita me daban mi drink, mi drinky milky, que era una bebida de esa época, drinky milky, ahora creo que le llaman, este, batimix, no sé, pero no, era distinto, era como un, una, una chocolatadita chiquita, que rica, bien, por acá, sigo pintando, pero se le escapó un poquito, no importa, chicos, yo sigo nomás, no me voy a hacer lío por una pintadita, ¿no? Bien, y saben que chicos, cuando ustedes terminen, esto, esto de acá, es el color base, como te estaba diciendo, ¿no? Entonces el color base, chicos, es muy importante, ya que con el color base, tú vas a poder hacer ya maravillas con las demás cositas, ¿no? Acá, por ejemplo, también le pinto, ya después le voy a poner oscuro, ahora, este, tienes buena vista, pues, qué bueno, acércate un poco más mejor, ya, sí, acércate, porque a veces se te escapa algo y no queda bien, bien, bueno, para los alumnos que no están entendiendo esta parte, recuerden que estoy trabajando por capas, ya, ahorita estoy en la capa, he creado una tercera capa que se llama blancos, así la he puesto, y antes le puedes poner otro nombre, claro, no hay problema, bien, qué más se me falta acá, a ver, veo que acá se me escapó un poquito, ahí, acá también falta pintar, a ver, cómo era, así, así, y así, ¿no? Bien, chicos, por eso, qué te parece, es importante la línea de arte, por eso la línea de arte es muy importante, ¿verdad, chicos? De esa manera, pues, agarrarías tu varita mágica y solamente seleccionas todo y, y lo pintas de una, ¿no? Es por eso, chicos, que la línea de arte tiene mucha importancia en esto, bien, a ver, qué más, a ver, me parece que acá, ya, sí, tengo que pintar todo de blanco para después jugar con los colores, ya, ok, a ver, voy a ser muy paciente al hacer esto, así, ahí está, voy avanzando, ¿saben qué, chicos? Este, yo siempre quise aprender dibujo digital, me, me gustó la idea, ¿no? De aprender a dibujar así, de manera digital, aprender los secretos de esto, y, y todo lo que yo te estoy explicando, lo he visto en una escuela digital ahí en Lima, ¿no? Yo estudié un mes entero y, y es por eso que todo lo que ustedes están viendo, chicos, son aprendizajes que he adquirido con el tiempo, ¿no? Pero este curso está dirigido para personas que quieren aprender algo más, ¿no? Una técnica más. Bien. Estoy demorando. Bien. Chicos, el lunes, están diciendo que posiblemente el lunes sea feriado, ¿no? No sé si ya lo declararon feriado, pero están diciendo que sea feriado como para promover también lo que es el deporte y todo eso, ¿no? Con respecto a a lo que es el partido de la final, ¿no? O sea, prácticamente es una final de Perú contra Australia, ¿no? No sé si será oficial eso, no sé todavía. Sí. 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 Algunos en el chat dicen que sí, brofe, por favor, que sea feriado. Entonces, si es así, tendré que conversar con los compañeros del curso, ¿no? ¿Qué? Porque si Perú gana, ya te imaginas la fiesta que va a haber. Las pollerías se van a llenar, van a pedir pollito en tu casa. Los que ganan, esos negocios que ganan con estas victorias son las pollerías, chicas. ¿Las discotecas? También creo. Ojalá que ganen, chicos. Bien, queridos alumnos. Entonces, aquí estoy, como se dice, muy, muy empeñoso en querer hacer un buen trabajo. Ahí está. Bien. Bien. Chicos, para que esté todo tranquilo, ya hoy día, entonces, por lo menos el color base que esté listo. y ya el día, el día martes, martes, ¿no? Sí. El día martes, nos dedicamos ya a ponerle las sombras y todo. Un proyecto final, bien terminado. Ahí está. Bien. Si, James, uy, no, James, ya no está en la transmisión. Parece que hubo un problema ahí. Gracias por ver el video. 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 Agarro el color del traje. Creo que sería más o menos este de acá. Y empiezo a pintar, ¿no? Ah, la correa es otra cosa. Sí, tiene otro color. Acá sería, ¿no? Empiezo a pintar. Y mira, que este traje esté debajo. Mira, que esté debajo del blanco para que no se malogre. Ay, la correa es otra cosa. ¡A • No se malo. Ay, la correa es otra cosa. Dime, por ejemplo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esto, hoy día chicos, que quede claro esto de acá, para que en la siguiente clase ya empezamos a poner sombras, ¿ya chicos? Bien, acá tengo este borde, empiezo a pintar. Y la correa y la pulsera parece que son del mismo color. Entonces, selecciono este color acá y creo otra nueva capa y le pongo pulseras. Voy a ponerle pulseras y cinturón, ¿ya? Cinturón le voy a poner. Entonces le pongo cinturón y ya sé que este color está definido. Acá selecciono los bordes, como ya te enseñé, selecciono los bordes. No hay por qué demorarse tanto en esto, ¿no? Lo seleccionas y después de seleccionarlo lo lanzas cubito y lo pintas. ¿Ya está? Igual acá, esta mancuernita, esta pulsera, lo seleccionas. Bien, chicos. Y creo que para terminar esto... Sí, sería más que nada los ojos, ¿no? Los ojos, ¿qué color son? A ver. Tienen un color medio extraño. Yo sé que... Creo que los vi en el manga medio celestitos, ¿ya? Así que los tendré que poner un poco celestes. Entonces creo nueva capa hasta para los ojos, ¿no? Nueva capa y pongo acá ojos. Y lo pinto más o menos de un color celestito, ¿no? Ahora, si tú pintas los ojos y no te convence ese color, mira la ventaja de trabajar en capas, ¿ah? La ventaja de trabajar en capas es que tú puedes apretar control en esa capa, ¿no? Control y la tecla U y te sale una barra como esta y mira. Puedes cambiar el color, mira. Puedes cambiar el color. Moviendo la barrita, ¿no? Acá le puedes aumentar la saturación un poco, tal vez. Baja la saturación, ¿no? Ahí lo voy a dejar un ratito, ¿ah? Ahí. 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 Igual, mira. Te vas a la capa de cabello, mira. Te vas a la capa de cabello. Clic. Y apretas control U. Y mira, puedes jugar con los tonos de colores, mira. Acá pasan las etapas, ¿no? Saiyajin Blue. Modo Dios. No me acuerdo bien los modos, pero... Saiyajin Normal. Este tal vez sea el futuro. ¿Qué? Y bueno, puedo llegar a poner el cabello negro también. Y miren, el negro tal vez me ayuda inclusive a delatar que hay cosas que faltan marcar. Ah, ya ves. Son cosas que me ayudan el color negro a darme cuenta que me falta marcar, ¿no? Aplausos. Adiós. Gracias por ver el video.